Hola a todos chicas, bienvenidas un día más a mi canal, hay que tener actitud positiva, hay que estar felices, hay que vernos arriba y hoy os traigo... el vídeo que tanto me habéis pedido, el vídeo de mi colección de maquillaje por mi colección, bueno, mi maquillaje en general ya os he hecho vídeos por partes, me han faltado a lo mejor las bases de maquillaje o las de bikrín o tal y cual pero en general lo tenéis casi todo en el canal luego lo que haré es recopilarlo para hacer una lista de reproducción y así que lo podáis ver con más facilidad así que nada, pues sin más dilaciones ¡Dentro vídeo! Voy a empezar diciéndonos que he cambiado la paleta la del neceser, he puesto esta ¿Sabéis que tenía...? A ver... Voy a la cambiar al mismo, prácticamente Tenía esta, ¿vale? Bueno, pues la he cambiado a esta y... a esta de 3, que tiene un montón más esta creo que fue a 1.4€, esto es 99 lo que me costó Tiene un montón más de colores y bueno, pues me da un poco más de juego ¿Veis? Ya está que tengo todo el maquillaje organizado, que es lo que me costó Tiene un montón más que una persona Entonces, vamos a empezar por el primer cajón o por el segundo cajón O vamos a empezar por el primer cajón Porque pasa el primero, si no, qué tonterías, ¿no? Ya está, el segundo es más de... No hay manguerías, así en plan de... Venga, vamos a meter esto como otra cero, ¿vale? Así que nada, bueno, empezamos Os voy a olvidar del trípode de la cámara Espero... No sé cómo te vas a... Para que veáis todo lo que tengo aquí En el sentido de que, a lo mejor, al quitar el lado de luz, no lo ves He encontrado la forma ¿Cuánto me va a durar? No lo sé Porque más de aquí no os puedo acercar Entonces... Uf, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, venga, ya está Este es el primer cajón que encontramos Encontramos esta paleta de Technic Que ya la habéis visto otras veces Allí tengo todas las paletas de sombras Tengo también las sombritas estas pequeñitas De... De W7 Y tengo estas tres sombras de glitter Y de la... Y bueno, como las sombras ya las visteis en un vídeo anterior Pues si queréis os dejo el vídeo por aquí arribita Y lo veis, de mi colección de sombras Así que nada Más, aparece esta cesta Tengo el gel eyeliner de Maybelline Que me viene una de las cajitas Voy a colocar esto aquí ya Porque si no se me va a desparatar Tengo aquí que voy a tirar estas dos cosas Mirad Mirad cómo tengo esta sombra Súper gastada Y yo creo que Ahora mismo les voy a dar El alto de que se vayan de aquí ya Finiquitadas Porque si no las tengo aquí No sé para qué Ni que la fuera a apurar en algún momento Y luego tengo esta Perdonad un segundo Que también la tengo gastada Así que otra que se va al garete Así que como ya lo he enseñado Pues ya está Esta se queda aquí Porque esta es la del refecer ¿Aquí qué tengo? Pues aquí tengo Vamos a ver si lo puedo enseñar mejor Tengo coloretes Este es un colorete De... Vegano Es el con una mano Es más difícil Pero bueno ¿Veis aquí? Es un rosa Rosa, ¿vale? Ahí se ve un poquito más naranja Pero es un rosa rosa Tengo coloretes De Yes&C De Yes&C De... Este que a lo mejor Bueno, voy a dejarlo Porque todavía queda producto Unos polvos Los coloretes estos De... Mercadona Bueno, tengo Varios coloretes ¿Vale? Ahora ya no me cabe este Bueno Espera que saco aquí los polvos Bueno, todo esto de aquí Son coloretes Y atrás tengo las dos paletas Luego lo organizo No pasa nada De estas de que le pedía Leticia Perdona, Verónica Tengo también polvos Aquí en esta... En esta cesta azul También tengo Pues polvos ¿Vale? Tengo estos Tengo estos Tengo estos Tengo estos polvos Y bueno Tengo también estos Últimos Tengo el colorete este De África De W7 No sé si lo vais a ver bien Ahí Tengo estos de las revistas Y tengo este De IDC Color ¿Vale? Que es un trío Y aparte de eso Pues aquí tengo también Estos tarritos de... De Gel del Mercadona Que son mis favoritos Y luego ¿Qué más tengo? Pues os lo voy a decir Ahora mismo A ver si puedo organizar Así un poquito Las historias Aquí tengo De esto de los ojos Que también compré De la marca MOA Que se supone Que es ojos, rostros y tal Que ya lo enseñé No sé si los stories O por el YouTube Y entonces vienen Como sombra de ojos Se supone que estos colorete Bronceador Y polvos Y aquí también Bueno costaba un euro Total que dije Me la llevo Me gustan Pigmentan No, no me gustan mucho Pero Ahí las tengo Le he tocado De alguna utilidad O de sombra O ya veré Así que estos son El Cestito azul Que es de coloretes Y de polvos Y bueno Pongo este también Me la voy a poner por allí Por donde Aquí que tengo Aquí tengo pintalabios En un primer momento Saqué estos pintalabios Porque dije Bueno Pues estos de pólvera porpita Que me los pongo De Pindac Este que es de Y es París En fin Pues así Unos cuantos Que son fijos Y me gustaban Aquí tengo El lapicero de los ojos Bueno El lapicero de los jumbos ¿Veis? Estos de Mercadona En fin De todos los colores Que tengo Y todos los que tengo Los tengo aquí ¿Vale? En este apartado de en medio De aquí Pues tengo Las bases de maquillaje Las BB Cream Tanto si es del Lidl Como esta del Cidawell Tengo prebases Las prebases Tengo aquí de S Aquí tengo otra crema ¿Qué es? ¿Dónde está? Bueno Es una fluida Bueno ¿Veis? Pues tengo todas estas Que como esto No os lo he enseñado En un vídeo Pues os lo puedo mostrar Aquí un poco más ¿Vale? Cosas que tengo que acabar Y en fin Esta era mi favorita Os lo confieso Pero es que ya no la venden Me queda un culín Y me da una cosa Apurarla Que bueno Tengo los primer ¿Veis? Tengo también Contorno de ojos Porque nada más Que tengo estos dos De contorno de ojos Unos del Lidl Y otros del Aldi Y me los pongo Cuando me acuerdo Generalmente es nunca ¿Para qué vamos a mentir? ¿Veis? Y estas son mis bases De maquillaje Las bases de maquillaje La BB Cream de Garnier Que me gustaba mucho Porque en realidad A mí la que me gustaba Que ya os sabéis Si me seguís de antes Es esta Esta era mi favorita Pero ya no Y ya en el formato este Para mí no es lo mismo Así que Bueno Pues ahí La compré pensando Que era igual Pero no Luego tengo esta También de 100 Y esta de Deciawell Este está todo aquí Para gastarlas Como primer Tengo estos Esta que viene de la revista Y este de ojos Aunque también tengo Uno de NFC Que ya os lo enseñé Tengo también estas bases Estas Esta 120 Me estaba un poco oscura En el otro tarrito De cristal Me estaba bien Pero ahora no Bueno aquí tengo Una paleta de correctores Porque no sabían de ponerla Y las bases de maquillaje Estas son mis bases de maquillaje Luego aquí tengo Luego aquí tengo también Dos polvos Que no me cabían ahí arriba Esto es De una crema esta de fluida Que no Que me estaba oscura Y la intenté mezclar Y esto es el primer De De ese en el verde Que me dieron un poquito Y bueno Pues ahí lo voy pinjando Así que Así es como tengo estos Hay algunas Que esta por ejemplo Me estaba oscura Pensaba que me estaba bien Esta Un señor Donito Cristo De la manecimada Esta Me he estado oscurísima Porque es el 44 Pero le dije a Verónica Que la quería probar Así que Bueno Esa que la tengo Me la mandó Y Bueno Me voy a ponerse un poquito En vertical Para poder poner Y tengo el cajón Super petado de cosas Que he tenido que coger El cajón de abajo Porque era en plan O sea En fin No me cabían las cosas Así que ¿Qué me decís? Si tengo ¿Qué tengo? Que tengo de todo Y de todo Pues todo esto Tengo O que gastarlo O que darlo Pero claro Me voy a coincidir Con el tono mío De esto Además está todo usado Por mí Entonces lo voy a gastar Y ya está Me compré esta de Mercadona Porque pensaba que tal Y bueno Me está oscura Pero bueno La iba aclarando con otra Este es el número A ver Si dice 45 Debería ser a lo mejor El 30 O algo así Pero bueno Eso fue Pues eso Me hago Mercadona Y dices Ah pues mira Voy a probar esta Y así está la cosa Bueno Voy a guardarlas aquí Tal cual como pueda Estas son de hace muchísimo tiempo Estas Bueno me van bien No huelen mal Pues ya está Un primer Es este Y este que me gustaba También mucho En sus tiempos Aquí tengo Lo de las sombras Que ya lo habéis visto Ya os lo he enseñado En otro vídeo de Youtube Así que tenéis la canción De mis sombras individuales Aquí tengo los lapiceros Este es de labios ¿Vale? Este me lo regalaron Y es de labios Y estos son los de Mercadona Y los de Wet n' White Que como no me caben aquí Porque si los pongo de pie Ahí pues no me cierra el cajón Pues ahí los tengo Y aquí tengo más polvos ¿Vale? Aquí tengo más Bueno del contorno Que tengo estos dos Ahí Tengo también estos Dos de ¿Cómo se llaman? De W7 Que lo que más gasto es el contorno Como veis Aquí tengo unos nuevos de Technic Tengo los Banana De W7 Un iluminador Está un poco como mezclado Un poco topo Pero es que no me cabe más No tengo aquí mil cajones Entonces tengo aquí Bronceado O sea polvos Bueno es una paleta En realidad de iluminadores Que podría valer de sombra de ojos Así que lo voy a poner Allí ¿Qué más tengo aquí? Esto que se supone que es un bronceador Pero esto de sombra viene muy bien Estos son unos coloretes Que tendría que estar allí Así que vamos a ponerlo aquí La verdad es que los he utilizado poco ¿Qué más tengo? Pues tengo El iluminador este Bueno este ya sabéis Que es el del Cajal Que me gusta a mi marroquí Cuando voy a la playa me lo pongo Tengo unos cuantos formatos Y también tenéis vídeo en el canal ¿Veis? Esto es el Pacanjinera Esto ya lo enseñé también en un vídeo Que son en crema por abajo Y en polvo por arriba Y están súper bien Este que es del Primar De daño catapum chin pum Pero me hacía mucho esto Muy bien El W7 en rosado ¿Veis? Tengo ahí el de Mercadona Tengo aquí otro de Leticia Güell Que lo he utilizado un montón El primer de Flormar Un eyeliner de Winnie de Lusuri Polvos bronceadores Estos que son iluminadores Bueno Y estos de sol Que ya os he hablado de estos Que yo resistentes al sol No lo sé Porque yo a la playa no le pongo nada Nada excepto a lo mejor si me pongo Es esto Porque previene de la conjuntivitis Y protege los ojos del sol Estos de Revlon Estos de Mouin Este que es el Pacanjin Este que tengo roto Que también me gustó mucho Los Banana De W7 Pero en polvos En vez de Tengo los reformatos Ahí los veis Estos que son polvos En realidad que los juntas todos Y para sellar el rostro Está muy bien Una sombra de Essen Que luego me decepciona bastante Porque no pigmenta como yo pensaba Tengo de estos Tengo el rosado Como siempre Y el dorado Esto es un iluminador Holográfico Y no lo he utilizado nunca Porque no sé Qué hacerme con él Estos fueron unos de mis Primeros iluminadores De la marca Revolution Me dio al principio de todo Por la marca Revolution Fijaros Tengo también aquí otros De la marca W7 Un lápiz de ¿Qué es? De ojos Bueno, una sombra Este es el repuesto De mi favorito bálsamo El 260 De Revlon Que ya lo he dicho Lo he dicho en otros vídeos Y ahí pues tengo Otro iluminador Estos iluminadores Y un iluminador Que no llegó a mi casa a salvo O sea Tal cual lo compré Se me cayó Así que aquí lo tengo Pues para darle alguna utilidad La sombra tal Y el de Mercadona en crema Que es verdad que tampoco Lo he utilizado mucho Así que soy más De polvo O bueno Los de barra también Los he utilizado mucho Estos de barra Sí los he utilizado bastante Así que nada Voy a ver cómo lo organizo Ahora mientras hablo con vosotros Y así pues Lo dejo todo guardado Mira un cerrado ahí De algún sitio Así que así Tengo todo esto Pues Estos son mis Este me lo compré Uno me lo compré aquí Pero el otro me lo compré En el Mercadona de Allí de Alicante Que costaba Super tirado de precio Y dije bueno Como era el que me ponía Últimamente Pues ya está Digo pues Me lo llevo Y la verdad es que allí Lo estoy utilizando Muchísimo Más, más cosas Estos Entre estos Y estos Me gustan más estos Vale Pero bueno Ambos dos Más o menos No queda igual que antes Pero esto es lo que hay Y el lapicero este De Wet n Wild Uhhh Lo recomiendo Pero mil veces Es que mirad Ya lo he utilizado Y está igual de tamaño Que uno del Mercadona Que lleva la esponjilla Arriba y todo Pero es que el tamaño Original sería este Y lo voy a comparar Con otro del Mercadona El tamaño original Del lapicero Es este Mirad Que pedazo de lapicero Si es grande Y el negro Pigmenta un montón Este morado no tanto Pero este negro Muchísimo Muchísimo A ver Donde voy a poner estas No me ha quedado aquí Aquí olvidadas De la mano de Dios Luego tengo aquí Eyeliner Algunos eyeliner Otros los tengo aquí Vale Aquí también tengo Ahí también tengo eyeliner Pues por ejemplo Tengo No Estos son lapiceros Tengo este del Mercadona Que tengo uno viejo Y uno nuevo De eyeliner También tengo Este es mi favorito De No sé dónde está ahora Pero bueno Tengo eyeliner Vale Veis Tengo también este de WB7 En fin Un poco de mezcla Hay un montón de lapiceros Y Ya veis Este también Es de L'Oreal Que pinta de lado supuestamente Y lo compré por negro Pero no Y bueno Pues entonces aquí lo que tengo Son máscaras de pestañas Y algún El delineador O sea eyeliner Por ejemplo Esto sería un eyeliner Y esto sería la máscara de pestañas Entonces aquí tengo Todas las máscaras de pestañas Voy a cambiar de mano Todas las máscaras de pestañas Que tengo Por ejemplo Un poquito de acetajón No se me va a caer encima ¿Veis? Todas las que tengo Mis favoritas antes eran estas dos Eran esta y esta Y ya luego creo que las cambiaron O descubrí alguna nueva Y ya Se me fue ¿Sabéis? O sea que de estas tengo Pues eso De todas Las mini tallas estas que vienen En las revistas Estas me gustan un montón Pero más me gustaba Esta Entre las tres de Benefit Las situaría Primera Esta negra A ver Esta de Bamba A ver esta De Bac ¿Vale? Primero situaría esta Por preferencia Después esta Y después esta Bueno Esta es de W7 ¿Vale? ¿Vale está? ¿Vale? Ah no Esta también es de Benefit De alguna revista Bueno Pues estas tres Es que En W7 También hay Una igual que esta ¿Veis? Muy parecida En el tamaño grande ¿Veis? Pero el formato es lo mismo Así que bueno Pues estas son Las máscaras de pestañas Y eso Que tengo Pues un montonazo En fin Luego aquí tengo Algún pintalabios Que no sé por qué Bueno un gloss Y luego tengo pues pintalabios En plan de formato de lápiz De estos De ese Tengo bastante Y perfiladores Que ya sabéis Que yo los perfiladores No los utilizo Para perfilarme el labio Los utilizo para Pintarme el labio entero Así que eso Aquí tengo Alguns sacapuntas Una crema Que me regalaron En Yves Rocher Y esponjillas Y tal ¿Vale? Algunas estas nuevas Y tal Bueno Pues ese es Mi primer cajón ¿Vale? Ay señor Como pasa Y aquí lo tengo guardado Lo que tengo que hacer Ahora es quitar Muchas cosas del neceser Para meterlas aquí Y tenerlas listas Y este es el cajón De Guarrindonguerías Como yo digo A ver si llegamos hasta allí Y os lo enseño Aquí tengo pintalabios fijos Que me gustan Por ejemplo Estos Este es el De la última colección De Córpora porpita Creo que es el morado Es el 07 Tengo también Por ahí Algunos más ¿Veis? Y tengo algunos Pues eso Algunos pintalabios Estos que son Invitación Que son de Edona Y son fijos Y me gustan ¿Veis? Tengo también el de Maybelline Y tal Luego allí tengo En plan de Flormar El cacao este De Maybelline El de Wet n Wild El cacao El de Mercadona Estos que me gustan Mucho Este por ejemplo Es un fijo Del Mercadona Que no sé Que es un rojo Súper bonito Súper bonito Pero no Es que bueno Ahora os hago un swatch Este lo voy a dejar afuera Para hacer un shot Y tengo pues un montón De estos de Mercadona Estos me gustan Un montón de Mercadona ¿Veis? Tengo bastantes No sé si podéis llegar Allí a verlo Esto fue Un brillo Que me compré En un chino No sé si en la playa Cuando estamos en Alicante O qué Es que mirad Yo es que cuando era Más jovencita Los gloss Los brillos Eran de este formato Rolón Y me fliparon Entonces cuando lo vi Dije Ay bueno Pues a ver si me recuerda Y sí Me lo estoy poniendo Unos días Tengo ahí más Tengo de Mercadona Allí los Color Fizz Estos de Bedona Tengo ahí Un montón de Mercadona Aquí ¿Veis? Podría hasta este El Mercadona De un verano Que salió Una cosa muy chula Luego tengo aquí Más pintada Que por ejemplo Esto lo tengo nuevo Que es de Revlon Que es como el otro Que os he dicho favorito Pues este es el 270 Tengo aquí Pues de Los que he comprado De Tizia Güell Así era un chino De Pintaz Que también me gustan mucho Este es de Essence Este también es muy favorito Este tampoco mancha Como este Pero es que este es un rojazo Que no sé cómo se ve en la cámara Tengo también de Essence De estos Tengo pues ese es brillo Este es mate Estos así Que son fijos Y bueno Ahí mezclamos un poco de todo Tengo también estos De 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 Abón Cuando vendía una amiga mía Abón Pues me gustaba pedirle Y tal Luego aquí tengo correctores Varios ¿Vale? O sea pues aquí Tengo varios correctores Entonces De estos varios correctores Pues me he dejado allí El de Catrice Y Y Alguno así que le pedí a Leticia De Leticia Abuela A Verónica En plan de que Oye pues para maquillar Que le pasaría el balcón O para grabar algún vídeo Pues tampoco voy a utilizar Pues este que es mi favorito O el de Catrice ¿Sabéis? Luego tengo aquí abajo Todos estos de cejas Tengo Esta cajita que me compré De De W7 Y luego pues eso Los laticeros ¿Cuál es mi favorito? Pues ya lo sé Mi favorito es este De Mercadona Que lo tengo aquí Nuevo para reponerlo ¿Cuánto se me gasto? Porque es que los tengo Mira Es que los apuro a tope Así que eso Por un lado Lo puse aquí En esta cajita Porque mira Ah también tengo aquí Mis cremas hidratantes Que tengo estas dos Y la otra Tengo esta de 100 Y esta de Bonté Una es del Lidl O sea una es del Del Lidl Si la de 100 Y la otra es de la marca Día Y como tengo la de la revista En el Neceser Pues es la que utilizo ¿Vale? Este que os he enseñado Pues por ejemplo Este es el 02 Y este es el 04 De esta misma colección Así que ahora si queréis Alguna comparativa Me compré últimamente Este Gloss O Serum Para los labios Que es un poco como El de Mágico Este de Leticia Güell Perdona De Donna ¿Vale? Este es el que se me rompió ¿Veis que yo tengo ahí? A ver Ahí rota la esponjilla Esa Bueno Pues más o menos Este es de la última colección De Pórpora Porpita Que te da ganas el 09 Este es uno De Leticia Güell También último Mates Y tal Y luego aquí tengo un poco de todo Plan de brillo Gloss De estos del Mercadona Tengo casi toda la colección Pero que se Que manchan Vaya Que no Que no Que transfieren Luego tengo este brillo aquí Que salió en una colección de navidades Estos de Abón Que me gustan mucho Este de Abón es que es una pasada Mirad Es un rojo Rojo frambuesa Ahí se ve rosa ¿Eh? Ahí se ve como rosa fusia Vale pues es un rojo frambuesa Así que ¿Qué más tengo? Pues tengo también este Que es de Abón Estos que los compré Creo que fue por Aliexpress Que se ponen con pincel y duran también un montón De los cremosos del Mercadona Este también de De Oriflame O sea Bueno Antes lo he comprado con la primera mía Creo que sigue vendiendo Pero Y pues tengo de todos estos ¿Veis? Tengo este Tengo este de Essen En fin Unos cuantos De aquí habrá que regalar Aquí también tengo otros cuantos Sobre todo los últimos Que me he puesto más Es que me pongo más En grande los Colorfish y todo esto Pero bueno Ahora para estar en casa Pues la verdad Es que Los pintadores que pongo Pues algunos son fijos Pero otras veces Mayormente no Luego aquí tengo cacaos Cacao Bueno Un montón Estos me encantan Cuando voy al Lidl Y veo algunos que me gustan Pues aprovecho y los compro Ahora estoy con estos Pero en azul Y ¿Qué más? Este que es mágico Este que Esto me gusta Porque pican Pero me gustaría probar el de Lima Este viene favorito Ya lo he dicho antes Y tengo también esta crema De ni idea Me la cogí en Tarrito pequeña Esta ya os he dicho Que esta es mi favorita ¿Por qué? Y este que me lo compré Pues nada Si es que por un euro En el primo está muy guay Y bueno Pues para llevarlo así ¿Por qué me compré esto? Porque me dijeron De hacer una mascarilla Que no sé si la he hecho Por el Instagram o no Si queréis Me lo dejáis en los comentarios Y lo hago Y es que esto Con aceite de almendra Te haces una mascarilla Para las ojeras Y bueno Pues así dice Lo probé Así que de todas maneras Es que me gusta mucho Como huele esto Tengo aquí una vela Que ya se me gastó Que compré en primor Aquí un egéser De estos que Bueno que me regalaron De sales Que me gusta mucho Y aquí ya tengo Esponjillas Laca Bueno estos son Cinta adhesiva De estas que Yo me pegaba antes En la peluca La que tenía antes Esponjillas Y bueno Un lazo Muestras que me dan Y esas cosillas ¿Vale? Y algunas pincelitas Estas así varios Y ya está Y esto es todo Esto es todo Esto es todo amigas Voy a poneros Aquí en el trípode Otra vez Estáis viendo mi baño Lo vais a hacer aquí Ahora me pongo esto Vale Así Y bueno Pues os voy a hacer Estos dos swats Porque es que Si os hago De toda la colección Me podría aquí morir Entonces mirad Este es el rojo Y este es El 0-2 El 4 El 0-2 Y el 0-4 Que yo no soy De colores oscuros ¿Has visto que en los vídeos? Mirad ¿Veis? El El 0-4 Es el rojo Y el 0-2 Es este Yo no soy muy de estos colores Pero bueno Fue estas navidades Creo que fueron navidades Que fui a Fuimos a Yalicante A pasar las navidades Que también tenéis vídeo en el canal Por cierto Y Y bueno Pues Pasamos a un mercado En el de esto Que Ah pues mira Por un euro y pico Es que estaba súper súper barato Que yo no sabía si ya Porque quedaban pocas unidades O por qué Total Que me lo cogí Y la verdad Que los días que estuve allí Digo pues mira Me ves en un maquillaje Más de los labios más potentes Y Los ojos menos Y me lo puse Y la verdad es que me gustaba bastante Pero bueno Ya sabes que yo soy muy fiel a las rosas Así que nada Decimos adiós A estos tres polvos ¿Vale? Los de ese que No sé A vosotros os pasa Con los de ese Que las tapaderas Y es que se caen Y es que se caen Y quería Apularlos Como es que aquí en mi tierra Pero No los aprovecho Porque tengo a nosotros Decía Well y David Igual Y bueno Así que voy a quitarlo de las manos Porque si no Luego mañana estoy Como Todo el día con los pintalabios aquí puestos en la mano Ahí Así que nada más Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Que os lo he enseñado un poco por encima Porque bueno Las paletas ya las habéis visto Y todo esto Y Yo que sé Si queréis que os haga algún swatch O alguna cosa O algún Pues mira Algún maquillaje Seguramente que por el Instagram A ver si puedo Y voy a poner Bueno Os voy a dejar primero el Instagram Aquí Para que me sigáis ¿Vale? A vernos más de día a día Para que veáis las recetas Que hago Lo que como en un día Lo que tal Lo que cual En fin Pues eso Las cosas que vamos haciendo en el día a día Que tampoco es que subo todos los días Tampoco tal Pero mayormente sí subo Y ahora en la cuarentena y todo esto Sí que voy subiendo cosillas O algunas fotos de publicaciones y tal Bueno Pues por ahí voy a poner dos productos de maquillaje Y voy a poner votaciones Así que si os animáis Pues votéis el producto Y luego yo me hago un maquillaje O bien Lo hago para aquí Para el YouTube O bien Lo hago para el Instagram Ya como decidáis O como votáis O por ahí al lado uno Y por aquí otro No lo sé Ya lo voy viendo Así que nada Espero que estéis bien Vamos a por otra semana más A tope Y con fuerza Y... Ah bueno Cuando digo siempre fuertes Este signo ya sabéis Que no es mío Siempre fuertes Me lo enseñó Pablo Ráez Así que yo siempre le cojo el gesto Y ya está Bueno Como yo os enseñé en lengua de signos Como os dice Yo me quedo en casa Que está en el último vídeo del canal O de los últimos Se van a pasar las lunes Creo que fue Pues os lo enseñáis Pues acaso sois nuevos O nuevas Entonces es Yo Mi casa Me quedo ¿Vale? La lengua de signos Lleva el verbo siempre Al final De la frase Algún día si queréis Y si me lo dejáis en los comentarios Os hago un vídeo En lengua de signos Me decís una receta O un maquillaje ¿Vale? Sería para vosotros guay Para aprender Y para mí sería un reto Para recordar mi lengua de signos Porque esto Como todos los idiomas Si no lo practicas Se olvida Así que nada Os mando un beso Muy 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 fuerte Espero que el vídeo No se haya hecho mucho largo Ni se haya hecho muy pesado Para vosotras Y nada Que muchísimas gracias Acepto peticiones Y recordad que subo vídeo Los lunes y los jueves A las 4 y cuarto Y nada más Y también tengo el blog De los domingos Por si os apetece ir Laesenciademaliqui.blogspot.com Sin más Espero que estéis bien Que tengamos actitud Y ánimos Y paciencia Y que todo esto Pasará Espero que pase Lo antes posible Y con los menos daños posibles Un beso muy grande Nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!